Hola, hola mis amigos de YouTube, yo soy Angélica Rivera del canal Angélica Conká. Hoy me encuentro aquí en la cocina inspirada. Quiero hacerme una torta con este ingrediente especial que es el suero que queda de la leche cuando preparo el yogur griego. Entonces, tengo aquí mis ingredientes. Entonces, una tacita de azúcar, polvo de hornear, 4 huevos, una taza de harina, esencia de vainilla, tengo de esta blanca, aceite y como les decía, el ingrediente que es el suero. ¿Sí? Entonces, esos son los ingredientes, ya paso a la preparación. Bueno, en esta parte ya tengo aquí los 4 huevos, ¿sí? Están listos. Ahora voy a agregar el azúcar. Y procedo con mi batidora a empezar a batir. Suavemente. Bueno, ahí que ya he terminado de batir un poco, voy a empezar a agregar el aceite. En esta parte ya tengo la harina tamizada con el polvo de hornear, aproximadamente una cuchara de polvo de hornear. Aquí yo agregué muy despacio el aceite. No les pude mostrar cómo lo agregué porque estaba batiendo y no puedo hacer las dos cosas. Pero ya le agregué el aceite. Ahora voy a agregar el suero más la esencia de vainilla. Acá voy a agregar el suero y la esencia de vainilla. Y estoy batiendo un poco más. ¿Por qué me falta solamente agregar la harina? Bueno, aquí la harina la voy a agregar de manera manual, así por cucharaditas, miren. Y voy revolviendo. Así. Aquí ya le agregué toda la harina. Voy a seguir revolviendo. Y voy a precalentar el horno, que debe estar a 180 grados. Les cuento que para hacer la torta un poco más especial, le agregué unos ingredientes secretos. Le agregué unas hojuelas de avena para hacerla más saludable. Le agregué unas semillas de girasol. Unas semillas de calabaza. Y como toque especial, le agregué también un poquito de coco rallado. Entonces, así ya va quedando mi torta. Voy a precalentar el horno. Y a enharinar el molde para ya ingresarla. 30 minutos a 180 grados. Aquí ya está el horno enharinado. Mi preparación. Tengo el horno ya precalentado. Entonces, voy a ingresar la preparación aquí en el molde para llevarlo al horno por 180 grados media hora. Bueno, mis amigos, les cuento que esto huele delicioso. Miren eso. ¡Qué delicia! Bueno, voy a desmoldarlo aquí en este platico. Así. ¡Oh, sorpresa! Miren esto. Quedó delicioso. Tengo ganas de probarlo. Mi torta especial. No puedo resistirme. Tengo que probarla. Se le siente el... No traje fue un plato. Se le siente el sabor al coquito. Uy, esto está... ¡Qué delicia! Bueno, hasta aquí los acompaño con mi torta. Miren la textura que tiene. Muy suave. Muy suavecita. Y el sabor riquísimo. Si les gustan mis videos, suscríbanse a mi canal. Y yo voy a seguir compartiendo muchos más videos. Hasta pronto, mis amigos.